Gustavo Villatoro es el superintendente del sistema financiero y vamos a hablar sobre cómo se encuentra el estado financiero de nuestro país, el crecimiento registrado a pesar de la pandemia, a pesar de todo lo que hemos vivido en el país y obviamente los efectos de todo el mundo. Buenas noches, bienvenido. Gracias Marisol, buenas noches. Es un gusto estar contigo y poder conectar con todos los salvadoreños. Efectivamente en el sistema financiero existen muy buenas noticias a pesar de que el mundo ha estado sometido en esta crisis sanitaria, en esta pandemia. Sin embargo, lo hemos hablado nosotros con los diferentes actores del sistema financiero y con los diferentes también funcionarios públicos que estamos dentro de todo el gabinete económico. Y financiero que al igual que la crisis financiera del 2008-2009, ya estaríamos, estamos ya casi que superando una segunda crisis mundial. Claro, la primera fue eminentemente financiera, pero esta a pesar de que no fue financiera, pero al final pues afectó todo el tema y aquí había un montón de opiniones de diferentes organismos internacionales, algunas proyecciones, que si iba a caer esto, que iba a caer aquello, pero creo que el sistema financiero salvadoreño tiene una gran virtud y es que principalmente casi el 90% del dinero que está en nuestra banca y en nuestras diferentes aseguradoras y en nuestras diferentes aseguradoras, empresas en el mercado bursátil, proviene de El Salvador. Y esa es una situación que nos ha permitido estar superando todas estas crisis. No, al igual, no sé si se acuerdan, pero en el 2008 la mayoría de países que tuvieron una debacle o una caída significativa era porque muchos de sus dineros que estaban en el sistema financiero procedían de préstamos o créditos internacionales. La ventaja es que nosotros acá tenemos dinero de los salvadoreños y lo que la banca está colocando en préstamos es dinero de salvadoreños, lo cual nos da esa solidez que necesita el sistema financiero. Y dentro de todo hemos venido también, es decir, no solo es el banco lo que nosotros supervisamos, supervisamos también las empresas aseguradoras que han tenido un incremento también de primaje, lo cual es positivo. Superamos todo el mercado, supervisamos también todo el mercado de valores, que también ha tenido un crecimiento interanual bastante positivo a pesar de la pandemia. Las AFP en el lado de las pensiones también han estado haciendo inversiones estratégicas en el mercado de valores y como dato también relevante es que a la fecha, según el último reporte de octubre, de los 70 mil empleos que se perdieron por la crisis, ya tenemos casi 43 mil recuperados, que representa el 53% del 100% que perdimos. Las remesas, como ustedes miraban las declaraciones del señor presidente del Banco Central, pues también tienen un repunte positivo a pesar de que las grandes tanques de pensamiento en materia económica en el mundo... Perdón, antes de pasar a las remesas, quiero preguntarle, ¿el dinamismo económico entre los salvadoreños es el que permite que nos mantengamos a flote? Es correcto, es correcto. Es decir, de los 16 mil millones de dólares aproximadamente que están en el sistema financiero, el 90% de eso es de salvadoreños, originado acá. Y ese mismo dinero que yo guardo en mi cuenta de ahorro, en mi cuenta corriente, le sirve a la banca para prestarle a otros que lo necesitan. Y digamos que esa es de las grandes bondades que tiene nuestro sistema financiero. No obstante, tenemos que estar claros que estamos en una plaza dolarizada, lo cual es bastante complicado. Y de repente salen algunas nubes negras economistas diciendo que nosotros estamos pensando en volver al Colón y un montón de cosas que definitivamente lo podemos descartar con toda propiedad. Igual ya lo mencionó el ministro de Hacienda hace unos días en una entrevista. Estos no son más que nubes negras que buscan generar cierta desestabilización en el sistema. Eso quería preguntarle, ¿son nubes negras o son intereses políticos? Pues naturalmente detrás de todo esto hay un interés político bastante nefasto, creo yo. Esto ellos ya saben que prescribieron, que ya van de salida, pero vemos cómo continuamente han estado atacando y generando información falsa en el ámbito financiero. Lo cual, digamos, deberían de irse sin seguir dañando a la población. Todo lo que hemos estado haciendo desde el gabinete del presidente Bukele, pues la verdad parece mentira, pero nos criticaron las inversiones en los hospitales, en los medicamentos, nos criticaron las compras de alimentos. Después de cuatro, de dos tormentas tropicales fuertes y dos huracanes y esta crisis sanitaria, somos el país mejor preparado en la región para poder afrontar todos estos temas. Ojo, que nuestros graneros, porque no tenemos capacidad de autoabastecernos, están en Guatemala y en Honduras, dos países que están bajo el agua hoy por hoy. Entonces el otro año, si no nos hubiéramos preparado de esta manera, eventualmente íbamos a tener una crisis alimentaria. Nosotros tenemos una reserva estratégica. Es correcto. Esa reserva estratégica que curiosamente esta clase, o el establishment político tradicional que ya va de salida, se ha dedicado a atacar, 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 cuando lo cierto es que a todos, porque tal vez otra cosa novedosa que se ha implementado desde el gobierno del presidente Bukele, que muchos de los funcionarios tenemos responsabilidad en los departamentos, y eso nunca se había visto. Y ahí vemos al presidente de CEPA, que es encargado de un departamento, al director de la Defensoría del Consumidor, que está allá en San Miguel. Personalmente me corresponde a mí el departamento de Morazán. Y estamos también teniendo esa impresión, no solo de lo que podemos analizar en nuestros escritorios, sino también de lo que la realidad de nuestra gente cita en estos municipios. Curiosamente, Morazán tiene 15 de los 50 municipios más pobres del país, y hemos estado atendiendo y acudiendo, cosa que no tiene nada que ver con la superintendencia, pero es parte de esta integración de gabinete sobre la marcha. ¿Cómo se refleja el soporte y la confianza en el sistema financiero en estos momentos? El mejor reflejo de la confianza en el sistema ha sido el crecimiento interanual de depósitos que hemos tenido. Como decía, superamos ya la barrera de los 16 mil millones. En términos porcentuales es un crecimiento interanual del 11%. En créditos que están otorgando los diferentes bancos del sistema, y no solo la banca comercial, la banca cooperativa, las sociedades de ahorro y crédito, pues tenemos casi que una colocación de 371 millones de dólares, que no es el dato que quisiéramos, pero al final es dato positivo, no estamos cayendo con respecto al año anterior, y esto pues nos va a ayudar para dinamizar la economía. Muchas de las críticas que también venían era que por qué habíamos bajado la reserva de liquidez. Bueno, por esa misma disminución, que tampoco es un invento del Salvador, esto es mejores prácticas internacionales, volteamos a ver a Sudamérica, vimos la región, vimos algunos países de Europa, y bajaron también las reservas precisamente para que el sistema financiero tuviera una disponibilidad de efectivo para poder dar créditos y poder levantar nuevamente la economía. Hoy por hoy nuestra banca tiene más de mil millones de dólares disponibles justamente para poder inyectarlo a la gran empresa, a la mediana, a la pequeña, a los emprendedores. Yo creo que esa misma confianza es la que permite que la gente esté guardando su dinero en el banco. Podemos decir que a pesar de la pandemia y de las cuatro emergencias que hemos enfrentado como país, nuestro sistema económico se mantiene sólido, nuestro sistema financiero se mantiene sólido. Y lo bueno es que tenemos, a raíz de estas decisiones estratégicas que se han tomado, también se tiene la disponibilidad de efectivo para poder inyectar a la reactivación económica, que naturalmente nos impactó, al igual que como todos los países del mundo. Sin embargo, hay señales positivas, estamos creciendo en exportaciones, que también lo señaló el presidente del Banco Central, se están generando, recuperando todos esos empleos perdidos. Las remesas, que si bien es cierto, alguien puede decir, eso no tiene nada que ver con política económica o no es una política del gobierno, no, pero al final eso reactiva la industria nuestra. Si yo tengo 4 mil millones de dólares en manos de más de 1.8 millones de salvadoreños, quiere decir que tengo la posibilidad de comprar, y eso a cualquier empresario, industrial o algo, a ponerse a producir para vender, porque para eso son. Esto no es una ONG, todos estamos en una actividad precisamente para tener un retorno, y naturalmente teniendo 4 mil millones ahí, ¿cómo no voy a ponerme a producir para poder vender más? Y es lo que en términos generales hemos estado viendo, y eso definitivamente es una confianza no solo de la población, sino que también del sector privado en el gobierno del presidente Bukele. Estos informes confirman que el trabajo y las decisiones que tomó el Ejecutivo fueron acertadas. Sí, y no solo lo decimos nosotros, como parte del gabinete, hay opiniones de instituciones internacionales que también lo reconocen, solo el hecho de ir rompiendo las proyecciones del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de la misma Cepal, que tiraba unas proyecciones bastante, pero era lógico, no lo estoy criticando, sino que nadie estaba preparado para esta pandemia, pero digamos que es bastante positivo que hemos venido derribando todas esas proyecciones negativas que tenía el mundo, y que El Salvador no era la excepción. ¿Cuáles considera que han sido las acciones implementadas por este gobierno más positivas que han aportado a este sistema financiero que se mantenga sólido? Bueno, el hecho de tener esa proyección, esa conexión, que sea que la población ha percibido que efectivamente ellos son el eje central de nuestras políticas, y eso lo puede decir cualquier político del diente al labio, pero ahí están las encuestas, quiere decir que lo que se dice también se percibe, y es por toda esa logística que hemos desplegado a nivel nacional para andar previniendo todas estas crisis sanitarias y medioambientales que hemos tenido, y al final eso lo ve y lo percibe la población que es totalmente diferente a lo que se venían haciendo en los 35 años anteriores. Hablemos de las remesas, usted me iba a hablar respecto a las remesas antes, que lo interrumpiera. Sí, que es otro de los elementos que ha venido rompiendo paradigmas o las proyecciones que se tenían, ¿verdad? Nada menos en octubre tuvimos un crecimiento de más del 25% con respecto al mismo mes del año anterior, y en términos generales en el acumulado del año, a pesar de la caída drástica que hubo en marzo y abril, pues ya son números positivos con respecto al año anterior. Tal vez solo hacer énfasis, nosotros lo vemos también en conjunto con el Banco Central, y es como para ponerle un número de seres salvadoreños, estamos recibiendo... Estamos viendo precisamente la gráfica, superintendente. Sí, justamente la caída que menciono, que esto fue efecto del problema de la pandemia, pero de ahí vemos cómo justamente esa curva, si yo lo comparo con los años anteriores, difiere, pero lo bueno es que ha venido desde que tocó fondo, esa curva no ha dejado de subir, y eso pues es bastante positivo para ya en términos económicos del país que tenemos. Y lo que quería mencionar e insistir es que esos 4 mil millones, un poco más de 4 mil millones, que hemos recibido a la fecha, han llegado a 1.8 millones de salvadoreños, es lo que han recibido remesas en lo que va del año. Quiero preguntarle sobre el apoyo que van a realizar como superintendencia del sistema financiero para recuperar los fondos de estos paraísos fiscales. Sí, esto naturalmente y otra vez, volvemos a la integración, a la gran relación que hay con las diferentes instituciones del Estado, ya no estamos trabajando como que si fuéramos islas, todos estamos de alguna forma interrelacionados, y naturalmente pues este apoyo que vamos a trabajar de la mano con el Ministerio de Hacienda, pues de alguna manera por tener una vinculación financiera, pues tiene que ver con nosotros, para darles como una, hacerles ver un poco, nosotros hemos, las anteriores administraciones, habían estado monitoreando ciertas salidas de capital a algunos países en específico, ¿verdad?, pero no estaban monitoreando la salida o ingreso de capitales de estos países que ya la OFAC y todos definen como países grises, ¿verdad?, que es donde, ahí es donde coincide la política del Ministerio de Hacienda para combatir todas estas, y poder repatriar todos estos dineros que han ido a paraísos fiscales, la famosa utilización de offshore. Entonces ahora, en coordinación con un equipo de Hacienda, pues naturalmente vamos a estar monitoreando todas esas operaciones de salida de capitales o de retorno de capitales, que estén relacionados a estos países que ya están calificados internacionalmente como países grises, que de alguna manera, pues son, se prestan o son favorables para poder ocultar estos dineros y dejar de tributar en el país. Este es un trabajo bastante coordinado y está en el mismo convenio que firmamos con el Ministerio de Hacienda, justamente para colaborar, ¿verdad? ¿Legalmente es posible? ¿Se puede homologar con otros países para esta recuperación? Sí, vea, el sistema financiero como tal, todo a pesar de que, es decir, tiene bastantes leyes, bastantes normas, hay una relación internacional y todo esto se puede rastrear y esa es la ventaja del sistema, ¿verdad?, que podemos rastrear esto, naturalmente como superintendencia, tenemos una relación con todas las superintendencias de la región de Colombia, de República Dominicana, que están relacionadas, naturalmente, porque las casas matrices de algunos de los bancos que tenemos en nuestro mercado están en esos países y eso automáticamente, es decir, si el día de mañana aparece un banco de Brasil, nosotros vamos a tener que tener una relación directa y estrecha con la superintendencia de Brasil, justamente para homologar el tratamiento y, de alguna manera, darle seguimiento a las conductas, porque como superintendencia nos toca supervisar y velar porque el dinero de los salvadoreños sea correctamente invertido por el sistema financiero, porque no están colocando dinero de ellos. Un banquero no coloca dinero de ellos, coloca dinero de nuestra gente. Esta medida podría llevarnos a poder lograr recuperar cuánto obtenemos... Digamos que aquí ya me tocó un tema que tiene relación con mi parte tributaria, digamos, de haber estado en el Ministerio de Hacienda, pero el ministro habla de dos mil millones de dólares al año, solo nosotros en un pequeño bosquejo que hicimos de evasión, voy a decir evasión, aunque técnicamente es evasión e ilusión, pero para que todos entendamos evasión, detectamos casi 700 millones de dólares al año que no estaban ingresando al Estado y que, naturalmente, pues ahora viene toda la fase en coordinación con Hacienda para poder revertir y hacer llegar estos dineros a las arcas... ¿Un 15% del PIB? Es un 15% del PIB. Aproximadamente. Sí. Hablemos de las reformas recientes al sistema de pensiones y las condiciones actuales, ustedes presentaron como superintendencia a la Asamblea unas propuestas de modernización a la ley y una propuesta de reforma a la conformación del comité. ¿Hay algún problema? Digamos que fuimos convocados por la comisión ad hoc de la Asamblea, yo al seno de esa comisión le manifesté que en las reformas que se hicieron del 2017 la superintendencia no había sido tomada en cuenta y que por eso esas reformas que estaban relacionadas al comité actuarial y a la unificación de las bases de datos entre el Seguro Social y las AFP, pues no se había podido materializar porque no nos tomaron en cuenta. Y es bien difícil, bueno, de hecho ahorita con estas dos últimas reformas se volvió a cometer el mismo error por parte de la comisión, las reformas que se han hecho, el problema ya viene para el gobierno, ¿cómo las implementamos? No obstante, actuamos rápido con el Banco Central de Reserva y creamos todos los mecanismos para que las AFPs pudieran, sin perder tiempo, colaborar para que nuestros salvadoreños que están en el exterior puedan pedir el dinero de su cuenta individual de ahorro de pensiones. ¿Por qué considera que no se le consultó a la superintendencia antes? Pues yo creo que esto no es ningún secreto para nadie, pero el lobismo es algo que prácticamente ha sido una conducta bastante arraigada. Esa es la única respuesta que puedo tener, porque si yo voy a reformar algo que atañe a una entidad, que es la rectora, la que vela, porque eso se lleve de la mejor manera y no la toma en cuenta, pues yo creo que no hay que andar muy perdidos en el tema de que los intereses eran otros, ¿verdad? No era hablar técnicamente de cómo mejoramos el sistema y aquí, pues, como gobierno del presidente Bukele, sí estamos comprometidos en hacer una reforma integral del sistema de pensiones y poder dignificar el dinero que nuestros conciudadanos van a tener que usar cuando ya, digamos, terminen su vida laboral. En general podríamos decir que las reformas que se hicieron no fueron correctas y esto le va a traer un problema a la superintendencia. Los problemas vienen a todas las instituciones que estamos relacionadas, porque, es decir, cuando decimos superintendencia, directamente las normas las trabajamos en conjunto con el Banco Central de Reserva y ahí es donde ya viene el problema. Y esa es una de las cosas que le pedíamos a la comisión, que se nos tomara en cuenta. De hecho, ellos nos mandaron todos los proyectos de reforma que teníamos y técnicamente dimos nuestra opinión. Además, antes de esta reforma, de las últimas que hicieron, igual le mandamos un proyecto bastante técnico para poder modernizar la ley de pensiones que, tristemente, todavía requiere, en algunos casos, la firma autógrafa, cuando naturalmente y de las mejores enseñanzas o necesidades que nos ha dejado esta pandemia, es el camino a la digitalización, ¿verdad? Que es... Pero esta reforma no... Hablemos de esa reforma, superintendente. Tenemos una audiencia que, obviamente, muchos están en esta etapa que usted está mencionando. Hablemos de estas reformas, de manera con menos tecnicismo para que puedan comprenderlo los salvadoreños. Bueno, yo creo que lo que más está interesado en nuestra diáspora es la reforma que se dio para que los salvadoreños que tuvieran un estatus regular fuera del país pudieran pedir la devolución de sus saldos. Esto, naturalmente, nos ha correspondido trabajar de la mano, como ya lo mencioné, con el Banco Central, pero también con las dos AFPs. Y el mecanismo es el siguiente, porque también al principio, por lo mismo, porque no fuimos tomados en cuenta para reformar esta ley, generó cierta incertidumbre. La reforma dice estatus regular permanente, ¿ya? Y entonces, pues, de repente, bueno, ¿y qué es ese estatus? ¿Qué es lo que? Naturalmente, regular permanente. Nosotros entendemos que ya tenga mi ciudadanía en otro país y al principio estaban yendo a nuestras representaciones diplomáticas o consulares porque eso nunca lo dijo la reforma. Entonces, son de las cosas que nosotros hemos tenido que venir solventando precisamente para que nuestros salvadoreños no tengan ese problema. Entonces, como para que quedemos claros, el trámite lo comienza el salvadoreño que está residiendo en un país extranjero directamente hacia la AFP y lo que nosotros hacemos desde nuestras representaciones diplomáticas es generar que Gustavo Viatoro, por decir algo, efectivamente tiene su carnet de residente en Houston, en donde sea, en cualquier ciudad, en Australia, en Italia, también tenemos bastante diáspora. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer, es como acreditar de alguna manera o verificar de que efectivamente Gustavo Viatoro reside en Houston y que todos los documentos que remitió a la AFP son documentos que no están alterados. De acuerdo, también quisiera que me hablara antes de despedirnos de la digitalización financiera. Ustedes tienen un evento muy importante. Sí, los primeros días de diciembre vamos a tener esta semana de digitalización financiera, que naturalmente es como abrirnos a las fintech, abrirnos a poder tener estos insumos que necesitamos para sacar las normas que las fintech necesitan. Hay bastante desarrollo en este tema, hay muy buenas prácticas internacionales en algunos países como las famosas sandbox, que no es más que crear como una especie de normativa temporal en lo que la herramienta se prueba y una vez se prueba se regula. Pero también, aparte de esta semana, de la primera semana de diciembre que vamos a tener este evento, también la otra semana, en conjunto con el Banco Central y la Secretaría de Innovación, vamos a tener un diálogo público-privado con todos los actores del sistema financiero, justamente para percibir de ellos las oportunidades de mejora que tenemos nosotros como gobierno con ellos y a también nosotros poder trasladar todas aquellas oportunidades de mejora que ellos como supervisados tienen. Y, digamos, estas son parte de las buenas prácticas que siempre se hacen, es decir, un diálogo franco entre el supervisor y el supervisado, porque de lo que se trata es que todos saquemos el país adelante. A pesar de la pandemia, a pesar de las emergencias, entiendo que ha existido un incremento en las cotizaciones y con ese dato vamos a finalizar la entrevista. Sí, sí, es correcto. Hemos tenido un crecimiento bastante importante. Yo ya lo mencionaba, ya casi que vamos al 53% y ustedes pueden ver los números en pantalla. Creo que a partir de junio ya venimos con números positivos de los 70 mil empleos que se perdieron durante la pandemia. Y ya ven ustedes también en octubre el crecimiento exponencial con respecto a los tres meses anteriores. Casi que duplicó el crecimiento y esto también tiene mucho que ver con las políticas. Recordemos que hay un alivio a las empresas, a los emprendedores, a los informales, precisamente desde Bandesal para apostarle a esto, a que recuperemos los empleos que hemos perdido. Y eso es lo que la gráfica está demostrando. Es decir, no nos estamos equivocando en las políticas desde el gobierno central. Gracias. Era el superintendente Gustavo Villatoro, superintendente del Sistema Financiero quien nos ha acompañado esta noche en la primera parte de la entrevista. Gracias. Gracias, Marisol. Buenas noches. Gracias. Gracias.